En la emisión de esta semana de hermanos descubrimos que ser pobre no es sentir el bolsillo vacío, sino no tener a alguien que te sostenga la mano cuando sacas la mano del bolsillo. Con esta reflexión comienza la historia de Kadir, de 19 años, o Meriah Sille, de 17, y la pequeña Emel, de 6. Los cuatro saben cómo cuidarse el uno al otro, pues, desde que perdieron a sus padres, nadie se ha ocupado de ellos. Con el rostro enrojecido de tanto llorar, los cuatro hermanos asisten al entierro de sus progenitores. Todavía sin creer que han quedado huérfanos, se aferran al ataúd donde están los cuerpos sin vida de sus padres. Tras el funeral, Kadir les promete a sus hermanos menores que velará por ellos, Ahora yo os cuidaré, tranquilos. Una semana antes, todo parecía felicidad en casa de la familia Eren. Atice llega a casa de los Atacul, donde trabaja de criada desde hace tiempo y descubre a su jefe, el señor Akif, en la cama con Susan, una conocida. Atice deja abandonada a Atice y a su chofer. Atice sale corriendo y Atice la persigue con el coche. Le exige que se suba al automóvil que conduce su chofer, Yo te llevaré a casa y hablaremos de lo que viste. En mitad del camino, un camión los arrolla. El conductor y Atice agonizan, pero Akif, que ha salido ileso del percance, les abandona a su suerte. Nadie puede relacionarme con esto. Mientras tanto, Omer y Asice llegan a su nuevo colegio, uno de los mejores de la ciudad de Estambul, donde han entrado gracias a los contactos de su tío Orhan. Belly recibe una llamada en la que le informan que Atice ha tenido un grave accidente y está muriendo. El hombre se comunica con sus hijos, y estos acuden a la clínica para despedirse de su progenitora. La mujer entra en quirófano, sin saber si saldrá. Mientras su esposa se debate entre la vida y la muerte, Belly comienza a preguntarse qué hacía en uno de los coches que pertenecen al señor Akif. Ella iba a volver a casa en autobús. El hombre se cita con el jefe de su cónyuge en una zona de edificios en construcción. En mitad de la disputa, Belly acusa al patriarca de los Atacul de haber tenido algo que ve en el accidente de Atice. Akif responde arrojándole al vacío y provocando su muerte. 10minutos.es En 10 minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón, y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.